El domingo 4 de junio hay elecciones en el Estado de México para elegir gobernador y por ese motivo hoy nos visita Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI. A quien le aprecio mucho que haya madrugado, aunque sé que empiezas muy temprano. Absolutamente. Ahora que están en campaña. A las 5.50 de la mañana como los valientes de este país. Muy bien, muchas gracias doctor. ¿Cómo ves el panorama rumbo al 4 de junio? No solamente en el Estado de México, sino en todo el país. Nuestros candidatos van adelante en las encuestas, en las preferencias de los ciudadanos libres en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila y en Veracruz, porque han sido campañas basadas en propuestas. Es muy importante que la ciudadanía conozca a lo largo de las campañas las propuestas, las soluciones para mejorar las condiciones sociales, de empleo, de desarrollo económico, de seguridad pública que demandan todos los ciudadanos. La gente está hasta el copete de los eslogans y de los carteles, sino de propuestas, o sea, quiere algo que le solucione. Por eso Alfredo del Mazo en el Estado de México está proponiendo un plan económico para crear 1.200.000 nuevos empleos de calidad y bien pagados para los hombres y para las mujeres del campo y de la ciudad en todo el Estado de México a lo largo de su administración. Y lo hará con programas muy interesantes. Hay un programa emergente que está proponiendo Alfredo del Mazo para impulsar el trabajo para las mujeres que tienen 50 años y más. que quieren reincorporarse a la vida profesional después de haber desarrollado su familia, pero que no encuentran las oportunidades para hacerlo. Alfredo del Mazo está impulsando programas con el sector privado precisamente para que se apoye la reincorporación a la vida económica a aquellas mujeres de 50 años y más que lo quieran hacer. Por otro lado, está impulsando el desarrollo de nuevos corredores industriales de alta tecnología, de industria pesada, de manufactura, para poder lograr el incremento en los empleos de calidad y bien pagados para los hombres y las mujeres de todo el Estado. Y por otro lado, también hay un impulso importante por parte de Alfredo del Mazo para la construcción y puesta en operación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Todo tu auditorio que ha utilizado el aeropuerto de la Ciudad de México sabe que ya está saturado, que hay esperas de una, dos y hasta tres horas para poder utilizarlo. Y eso retrasa el desarrollo económico no sólo de la región centro del país, sino que tiene impacto en retrasos en todo México. México como país ambicioso reclama un aeropuerto nuevo ambicioso. Y por esa razón estamos impulsando con Alfredo del Mazo a la cabeza en el Estado de México la construcción de este nuevo aeropuerto en Texcoco que generará 450 mil nuevos empleos durante su construcción y puesta en operación. Y la llegada de muchísimos vuelos de todo el mundo que hoy no pueden llegar porque ya está saturado y no tiene la infraestructura este aeropuerto actual para recibir, ¿no? Absolutamente. Como gobernador Alfredo del Mazo propone firmar convenios para que los empleos que se generen en este nuevo aeropuerto, los 450 mil, sean preferentemente para los hombres y las mujeres de esa región oriente del Estado de México. Y de esa manera que se beneficie la zona de Catepec, de Texcoco, de Neza, de Chalco, Valle de Chalco y otros más, principalmente de estos nuevos empleos. Pero por otro lado hay que hacer el contraste. Morena, López Obrador están en contra del nuevo aeropuerto. Cancelarían esa inversión, cancelarían los 450 mil nuevos empleos y por lo tanto afectarían el desarrollo de transporte no sólo de la zona metropolitana, sino de todo el país. Por esa razón nosotros estamos claramente apoyando a Alfredo del Mazo a favor de la creación de infraestructura, de nuevos empleos y de polos de desarrollo, en lugar de la otra propuesta como la de Morena y López Obrador, que están proponiendo cancelarlo. Siempre se ha dicho que las elecciones en el Estado de México son el laboratorio de lo que va a ocurrir en el 2018. ¿Tú coincides, doctor? Coincido que son profundamente importantes, como son importantes las elecciones en Coahuila, en Nayarit, en Veracruz, porque es el antecedente a las elecciones presidenciales del 2018. Por esa razón estamos invitando a las ciudadanas y ciudadanos libres a que ejerzan de manera libre su voto, a que acudan a las urnas en paz y que podamos llevar a cabo nuestro proceso democrático para tener como consecuencia programas que resuelvan las dificultades que enfrentamos. Ciertamente hay asignaturas pendientes por resolver, pero por otro lado también se ha avanzado en distintas materias de manera importante y hay que cuidar esos avances. Te doy un dato. En el Estado de México se ha incrementado la infraestructura de salud y de educación pública, pero ciertamente faltan cosas por hacer. Alfredo del Mazo propone que las clínicas de salud tengan atención de médicos y de enfermeras los siete días de la semana y que existan medicinas suficientes disponibles para atender a quien así lo necesite. Una cosa es querer y otra poder. ¿Se va a poder? Absolutamente. Por esa razón hay que impulsar el desarrollo económico de las entidades federativas, porque a partir del empleo, la inversión, la generación de riqueza, se puede entonces invertir en el desarrollo de los servicios públicos de calidad y de manera constante para el beneficio de millones de mujeres y de hombres. Por eso una propuesta seria, convincente, como la de Alfredo del Mazo, es muy importante. ¿Cómo van las encuestas? Alfredo del Mazo va adelante en las encuestas. No, no es que si fueran hoy las elecciones, ¿quién ganaría? Pero son una medición. Y son una medición que hay que revisar siempre con mucho cuidado. Y la encuesta que se publica el día de hoy pone a Alfredo del Mazo de nueva cuenta arriba en las encuestas. Está a 35 puntos, tiene 34 puntos. El segundo lugar está Delfina con 29. El PRD está en tercer lugar con 19. Y muy abajo está el PAN, en cuarto lugar. ¿A qué atribuyes que esté el PAN, que es un partido nacional, en un cuarto lugar en el Estado de México? Sí, pues me imagino que no ha hecho una campaña con propuestas convincentes. Y eso también explica por qué Alfredo del Mazo está arriba en las encuestas, porque la campaña es una campaña propositiva. Déjame darte otro dato. Alfredo del Mazo propone duplicar el programa de becas que tiene el Estado de México. Para que ninguna niña, ningún niño, ningún joven en el Estado de México se queden sin estudiar por falta de recursos económicos. Y también está impulsando un programa que a mí me parece muy interesante. Para aquellas amas de casa que después de haber atendido a sus hijos, haber desarrollado la familia, quieran regresar a la preparación académica, en tecnológicos, en universidades o la preparatoria, y no hayan encontrado los espacios para llevarlo a cabo, Alfredo del Mazo está proponiendo la Universidad Rosa. ¿Qué quiere decir esto? Un espacio educativo con horarios flexibles, con ludotecas y con salas de lactancia, para que las madres de familia que quieran retomar su vida académica, seguirse preparando en las universidades o los tecnológicos, o las preparatorias, lo puedan hacer. Y se les ofrecerán becas para que lo puedan llevar a cabo también con un apoyo económico. Correcto. Voy a ver un poquito las redes sociales para ver cómo vienen las preguntas para Enrique Ochoa, que está aquí en el Coro de Chos AM. Dice Andrés Manuel López Obrador que el PRI prepara un fraude. ¿Qué le respondes? Es la marca de la casa de López Obrador, que no reconoce las elecciones, y que claramente, como sabe que va a perder Morena y él va a perder en el Estado de México, ya está preparando el conflicto postelectoral. Nosotros invitamos a que se mantenga la paz en el Estado de México. Nosotros claramente invitamos a la votación libre de las mujeres y de los hombres libres, a que se respeten puntualmente los resultados, ya que no exista conflicto postelectoral como el que plantea López Obrador y plantea Morena. Todos los mexicanos recordamos que López Obrador, cuando pierde elecciones, que es frecuente, no acepta los resultados. De hecho, convoca movilizaciones, trata de detener la economía y ejerce presiones para ganar en los tribunales lo que no ganó en las urnas, lo que no ganó en las votaciones. No lo podemos permitir. El Estado de México, nuestro país, merece mejor destino. Que se respeten los resultados electorales, que la gente acuda en paz a votar y decirle no a la violencia que promueve López Obrador. El fin de semana se reunió Alejandro Barrales y Ricardo Anaya. ¿Esta alianza PAN-RED le preocupa al PRI rumbo al 18? Creo que señalan puntualmente en su anuncio la dirigente del PRD y el dirigente del PAN, pues que tiraron la toalla en el 2017. Que dado que van abajo en las encuestas en el Estado de México y en Coahuila y en Nayarit, pues ya están pensando en el 2018 porque no lograron ganar el 2017. Pero por otro lado también mandan una señal que hay que revisar. Pues por sí solos no pueden. Si están buscando desde ahora encontrarse ante los malos resultados que tuvieron el 2017, pues claramente señalan que solos no pueden ganar el 2018. Nosotros estamos a favor de una alianza con la ciudadanía, de poder presentar las mejores propuestas, las mejores razones para que la gente libre vote de manera libre por nosotros. Y eso es lo que estamos planteando también en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, donde habrá elecciones también el 4 de junio. Me preguntan, seguramente un panista, Enrique Ochoa dice que va a ganar 3 de 3. Si no es así, ¿renunciaría? Vamos a ganar 3 de 3 elecciones para gobernador y vamos a competir con firmeza y ganar 212 municipios en Veracruz. Yo seguiré siendo presidente del PRI hasta el 2019, pero que no le quede duda a que nos escriba en redes sociales. Con el voto libre, y a eso es lo que estamos invitando, el voto razonado, el que revise las propuestas de solución y los perfiles de nuestros candidatos. Esperemos que vote por nosotros. ¿Por qué no ha lanzado ya un candidato visible, el PRI, rumbo al 18? ¿No son los tiempos o lo están cocinando todavía? Absolutamente, y te voy a decir por qué. Primero, vamos a esta contienda electoral en paz en el 2017, ganando 3 de 3. Después vamos a nuestra Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el órgano de discusión más importante que tiene un partido político. Ahí estaremos invitando a todos los mexicanos a que contribuyan con el planteamiento de ideas, de propuestas, de solución. Con una visión crítica, ciertamente autocrítica, pero sobre todo propositiva. Vamos a llevar cuatro meses de trabajo con múltiples reuniones de todo el PRIismo y de todos los simpatizantes del PRI a nivel nacional, en cada entidad federativa. Ya empezaron los trabajos y culminarán en la segunda quincena de agosto. Agosto. Y ahí presentaremos ante la opinión pública, y permíteme estar aquí en tu programa para ello, el programa, el plan, las ideas que tenemos hacia adelante para poder entonces pedir el voto del 2018. Ya. Y entonces sí, con el programa en la mesa discutiremos los nombres de las mujeres o de los hombres que puedan ser nuestras candidatas y candidatos en el 2018. En otros partidos políticos vemos a distintos personajes que han levantado la mano. Sí. Pero no nos dicen que quieren para México. No nos plantean una propuesta de solución o un programa o un planteamiento interesante. Lo que nos muestran es su ambición personal, pero no nos dicen por qué podemos confiar en ellos. ¿Podría ser mujer entonces? Sí, mujer o hombre. Y en el PRI tenemos mujeres y hombres de absoluto profesionalismo, honestidad y honorabilidad para presentarlo al electorado. Finalmente, ¿le molesta a Enrique Ochoa o le inquieta que lo candidateen como un posible candidato al 2018? Sí, no, yo no tengo participación en eso. Como presidente de mi partido tengo una función de árbitro. Pero déjame decirte una cosa. Eso no pasa en los otros partidos políticos. Has visto, por supuesto, que López Obrador aprovecha su posición como presidente de partido para buscar su ambición personal. O Ricardo Anaya en el PAN, que también como presidente de partido está jugando la posición de aspirante a la presidencia de la República. Es jugar con dos cachuchas. ¿Enrique va o no va? No, y por otro lado, tampoco López Obrador porque le vamos a ganar en el 2018. Presidente, gracias por estar aquí. Presidente del PRI, está aquí en vivo en Hechos AM. Gracias. Muy buenos días. El resumen de hoy. Gracias por ver el video.